Y los afiches, obviamente, ya están en la calle, ¿eh? Por ejemplo, Club Atlético Independiente de Avellaneda, caída, decía allí. La historia se repite otra vez. Mandarles saludos a Huracán, Ferro y Banfiel. Y en las malas, ¿qué? Esto porque hubo incidentes. No te vayas rojo. Allí la imagen de Cantero, el presidente, como si fuese el chavo. Nosotros hacíamos lo mismo, aprendiste lo que no hay que hacer. ¡Gracias!